¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les tengo la cinemática final explicada del mapa Isla Terminus, Terminus Island. Hay muchas cosas porque este video me tomó un poquito de tiempo ya que tuve que volver a investigar cosas de la historia del caos, de la historia de Vanguard y de la historia pasada de Cold War porque todo se relaciona con esta cinemática. Creo que está bastante buena, deja muchas pistas, mucha información sobre lo que se viene y créanme que lo que investigué y cómo conecté las cosas creo que les va a gustar hacia dónde va la historia. Pero mis chavos, dejémonos de cosas y vamos a comenzar. Decidí partir este video en diferentes capítulos así que vamos con el primer capítulo. Vamos a dar un poco de contexto de qué está pasando previo a el mapa de la isla Terminus, ¿no? ¿En quién Terminus Island? Bueno, nosotros somos el equipo Requiem, el grupo de operadores liderado por Weaver el cual se encargaba de atender todas las anomalías que tenían que ver con el étero oscuro y los zombies. Sin embargo, en el último mapa de Forsaken, después de que Samantha tiene que sacrificar su vida para derrotar al boss final de ese mapa, Rectofen se revela como el director de Requiem y traiciona a todos los operadores incluidos Weaver, la Doctora Grey, el Sargento Carver y el Doctor Strauss y los manda a una prisión en la isla Terminus. Sam queda atrapada en el étero oscuro y no se vuelve a saber nada de ella hasta ahora y han pasado ya seis años después de los eventos de este mapa que les estoy platicando. Ahora estamos en 1991, Rectofen lidera un nuevo proyecto, el cual se llama Proyecto Jano en español o Janus en inglés. Supuestamente está investigando toda la energía del étero oscuro y diferentes artefactos, magias y todo lo que se pueda con tal de conseguir poder sobre el espacio-tiempo y se especula que es para regresar a la vida a su familia muerta la cual vemos en la Cinematic Inicial de Liberty Falls. Ahora sí, ya estamos en la isla Terminus, en el mapa. El Doctor Peck es un villano de Cold War el cual busca venganza sobre Rectofen y se alía con Maya la cual está buscando a su hermano que sabe que también está en la isla Terminus. Este dúo logra liberar al equipo de Requiem de las celdas y entonces se dan cuenta de que hay una infestación zombie dentro de la misma isla y ahora su objetivo es encontrar al hermano de Maya y escapar de la isla. Sin embargo Rectofen hace tiempo le dio el control de estas instalaciones a la Doctora Modi la cual es la jefa de la división de bioingeniería dentro del proyecto Janus. Solo para que sepan dentro de Janus hay dos tipos de divisiones la división de investigación de flujo temporal la cual está localizada en Liberty Falls y la de bioingeniería la cual está en Terminus Island con la Doctora Modi. Rectofen ordenó precisamente a la Doctora Modi que investigara cómo crear un ser vivo completamente funcional a partir de una muestra de ADN. Sin embargo la Doctora Modi no ha tenido mucho éxito y solamente ha logrado construir cosas como las amalgamas que hemos visto en el mapa. Por este tipo de investigaciones que le ordena Rectofen a Modi es que se especula que es para resucitar a su familia muerta. Cuando eventualmente dentro del easter egg encontramos al hermano de Maya vemos que la Doctora Modi ya lo convirtió en una amalgama mutante por lo que Maya decide matarlo y buscar venganza contra la Doctora Modi y Rectofen. Durante este proceso del easter egg para tapar a la Doctora Modi vamos a poner en línea a Sam que es la sinapsis algorítmica modular. Esta es una inteligencia artificial basada en Samantha Maxis sin embargo esta Sam está corrompida y nos está engañando durante todo el proceso. Lo vemos con diferentes mentiras que nos empieza a decir para manipularnos y hacer lo que ella quiere que hagamos porque ella fue la que liberó la infestación zombie y finge que no sabe lo que está sucediendo. Esto lo vemos en la cinemática inicial de Liberty Falls cuando vemos que ella está saliéndose de control abre diferentes brechas de zombies y atrapa a Rectofen en el letero oscuro. Pero no se preocupen, voy a regresar a este punto más adelante. Ahora sí, entremos a la cinemática final en concreto. La inteligencia artificial Sam dice que Rectofen está obsesionado con el artefacto sentinela y la prima materia. Vamos a explicar un poco estos dos términos porque son nuevos para algunas personas. Primero, ¿qué es el artefacto sentinela? Este es un dispositivo que contiene prima materia y lo que hace es lanzar un reto en la zona donde se activa con una llave específica y si tú logras pasar este reto te va a guiar a otro artefacto sentinela. Hay cuatro en total y una vez que logres completar los cuatro retos de los artefactos te va a enseñar la localización para que tú puedas encontrar la fórmula de crear más prima materia. Cada uno de esos artefactos sentinela están ligados a un dios o mitología. En Black Ops 4 Zombies, que es donde la historia del caos tuvo su origen y se tocan todos estos temas, hablan de cuatro diferentes dioses. Danu, Zeus, Odín y Ra, que están basados en cuatro mitologías o diferentes tipos de dioses como los celta, los griegos, los nórdicos y los egipcios. Ahora, vamos a explicar qué es la prima materia y por qué es tan importante. La prima materia es una sustancia con poder casi infinito que permite controlar el espacio-tiempo. Si lo viéramos como una cosa que pudiésemos entender la mayoría es como el 115, este elemento fabuloso que permite tener energía, poder y muchos zombies. Bueno, pues digamos que es esa misma idea, pero dentro de la historia del caos tiene el nombre de prima materia. Es una sustancia muy importante y vital para que las civilizaciones prosperaran. Sin embargo, era finito y como era finito se empezó a agotar. Así que un grupo de personas, conocidos como los 9, por eso el mapa de Black Ops 4 se llama 9 o 9, encontraron la forma de crear prima materia con una forma alquímica. Sin embargo, esto era tan peligroso que deciden encerrar este secreto en la biblioteca de Alejandría y crear los artefactos sentinela que irían a las personas aptas a encontrar este secreto que tenían escondido. Una vez con esto claro, vamos a continuar con la cinemática. Sam nos comenta que Richtofen cree que el artefacto sentinela está en el Principado de Avalon y que contrató al sindicato francés para encontrar e interrogar al científico llamado Gabriel Kraft. Ahora pongamos en contexto quién es este científico Gabriel Kraft. Él es un demoniólogo que fue clave para la historia de Vanguard Zombies. Él se encargó de investigar 5 artefactos los cuales están conectados a 5 demonios o entidades del Éter Obscuro que te brindan poderes. Para ponerlo en términos sencillos, los artefactos sentinela de Black Ops 4 están ligados a diferentes dioses y su contraparte, las reliquias de Vanguard, están ligadas a demonios dentro del Éter Obscuro. Todo parece indicar que la historia de Black Ops 6 va a tocar esos dos temas. Como demonios y dioses se pueden ligar a ciertos objetos y a través de ellos podemos utilizar y canalizar su poder para manipular cosas, crear prima materia o tal vez viajar en el tiempo o resucitar personas. Solo como dato curioso, en la historia del caos tenemos un artefacto que permite traer personas de regreso a la vida. Estoy hablando del cetro de Ra. Ahora, múltiples veces dentro de la historia del caos se ve como este cetro logra atraer personas muertas de regreso a la vida. Así que estaría bastante interesante que uno de esos objetos se lo encuentre Richtofen para el tema de su familia, pero ya lo iremos viendo. Ahora, Sam nos dice que Ravenov es el que está trabajando con el sindicato y fue quien secuestró a Gabriel Kraft. Así que el equipo de Requiem decide ir a Avalon por el artefacto para rescatar a Maxis, a Samantha Maxis, la buena, del hétero oscuro que se encuentra tapada desde los hechos de Forsaken a finales de Cold War. Ya casi al final de esta cinemática, Sam, la inteligencia artificial, dice que Richtofen también podría ir en camino al principado de Avalon por el artefacto Sentinela. Sin embargo, esto es completamente falso y está manipulando a Requiem para que ellos se apresuren y le ganen, entre comillas, a Richtofen. Ya que ella misma, Sam, la inteligencia artificial, atrapó a Richtofen en el hétero oscuro y lo vemos en la cinemática de Liberty Falls. Ya para finalizar, dentro de las carpetas que Sam empieza a abrir explicando todo esto de la historia y el principado de Avalon, el artefacto Sentinela, etc., hay dos carpetas que no abre, una de Richtofen y la última es un folder que dice The Keep, que sería como la guarida o la torre. Lo interesante es que hace unos meses se filtró que The Keep justo era el nombre clave de un mapa futuro de zombies, que no sabemos cómo sería, solo teníamos ese pequeño fragmento en el código filtrado. Me parece que esto es completamente un guiño a ese mapa futuro que va a venir eventualmente, sin embargo, no podemos saber muy bien a ciencia cierta a qué se está haciendo referencia. Y Banduki, con eso concluye la explicación de esta cinemática. Déjenme en los comentarios ustedes qué piensan. ¿Les gustaría que tocara un poquito más a fondo la historia del caos, la historia de Vanguard y cómo se relaciona con Black Ops y zombies? Por lo que he estado investigando, hay muchas cosas bien interesantes que para no confundir, no lo metí en este video, pero la verdad es que está bastante interesante. ¿Ustedes qué creen que pasa en el siguiente mapa? Déjenme en la parte de abajo. Cuídense, sigan mis redes sociales y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!